Porque claro, amigos, toda esta locura que estamos viviendo y los decretos, etcétera, tiene sus colaboradores. O sea, Sánchez es un pollo sin cabeza, que ya es una carrera hacia adelante, sin saber dónde va, o sabiendo muy bien dónde va, las cosas como son, pero hay colaboradores. Y uno de ellos ha sido Coalición Canaria. Miren, el voto de Coalición Canaria salva los decretos de Sánchez. Señor Araujo, Coalición Canaria, que votó a favor de Fijó, que está gobernando con el Partido Popular en Canarias, salva los decretos de Pedro Sánchez. De hecho, el decreto Ómnibus lo salva Coalición Canaria y luego el otro decreto también. Y el tercero lo pasa que Podemos se lo tumba. Pero en definitiva, esto es una vergüenza que unos señores como los canarios, que se suponen que son de derechas y que defienden el Estado de Derecho, estén colaborando en un golpe de Estado. No, esto realmente aquí ya no hay ni derecha ni izquierda. Aquí directamente es cuestión de dinero, aquí es corrupción directamente. Cada cual va a reparar su casa sin importar absolutamente ni el Estado de Derecho, ni los intereses de la ciudadanía, ni el interés público. No interesa absolutamente nada, nada más que el dinero. El dinero es lo que manda en la política española, señoras y señores, y todos los demás valores han quedado realmente en un segundo plano. Se puede decir una cosa y la contraria el siguiente día. Coalición Canaria lo mismo forma gobierno con el PP, que forma con el PSOE, puede formar incluso con Bildu o con quien sea. Le da lo mismo, aquí lo que manda es el billete. Está clarísimo.